Ahí está, ¿verdad? En serio, se le ve ahí por Bruxelas tomando como un churro listico. Es que es del equipo balancés, porque hay ya todo en una licencia. Es esa que me está provocando. Claro. Lo pones ahí. Cuando andes. Venga, chicos. Bajamos la escalera, por favor. Gracias. Venga, bajamos la escalera. Vamos. Vamos. Levanta la cabeza. Chicas. Vamos. Paso atrás. Chicos, vengan. Chicos, por favor. Allí. Si. Sí. Sí. Tengo familia de un espacio que no están medicando a sus hijos. ¿Por qué no tienen niños? Claro. Te tomamos un poquito con la niña. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te vas a dar una corbata? Sí, una corbata. ¿Mira? ¿Sí? ¿Golita? ¡Céllalo! ¿A ver? ¿Quiere? ¡Bien! Es original de mi país. ¿De tu país? Sí, de Indonesia. Algún día tenés que visitar. Venga, chicos. Ay, qué bueno. Para abajo, por favor. Gracias. Bye. Bajamos a abajo. Ayúdelo hasta por favor. A ver. A ver. Sánchez. Sánchez, doctor en economía. Sal. 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 Fíjense solo para él. Presidente, presidente. Tienes que te invito los palacos todos. Vamos a losチ eliminados a la... Esa es la página. ¿Abajo ya? Venga, compañeros. ¿Abajo ya, por favor? Cuidado con la cercana. Ahí, por favor, a la derecha. Va a una sala primero, ¿no? Va a una sala, ¿no? Sí, va a una sala. ¿Quién es? Ay, qué gracioso. Sí, aguantamos, adentramos, ¿vale? Sí, sí, sí. Dejar pasar a los... Malas a la vida, sí, gracias. 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 Gracias.